No he hablado con mis compañeros de lo que ha pasado y no he visto a Usman porque estaba en casa hoy y mañana por la tarde, pero no tengo muchas ideas de lo que pasa. Lo que me importa de Usman es lo que pasa sobre el campo y lo está haciendo muy bien. No sé, la verdad es que hay que preguntar a la gente que tiene opinión de eso y que debe hacer las cosas cuando pasa algo así, pero a mí no puedo decir lo que va a pasar con Usman y si van a castigarle o no. No sé, pero al final somos futbolistas y estamos jugando al fútbol y eso es lo más importante que hay. Luego hay cosas que los periodistas evalúan y miran, eso lo entiendo, pero para mí personalmente lo más importante es ver los partidos, ver si está ayudando al equipo y si lo he hecho bien. Nada más.